Yo me llamo Jasmín, vivo en el pueblo y soy de la escuela 27. Y me gustó cuando jugamos, y las flores y eso. ¿Qué es lo que viste acá en INTA? Ay, no me acuerdo. ¿Qué recorriste en las estaciones? Paseo. ¿Paseo? Bueno, está bien. ¿Cuántos años tenés vos, Jasmín? Nueve. ¿Nueve? Bueno, muchas gracias.